¿Qué dice? ¿Qué es el otro viernes? Estamos en el aire, ¿no? Estamos en el... ¡Ja, ja, ja! ¡Espere! ¿Y no es que es el otro viernes? Yo estoy... Lo que pasa es que estaban pidiendo... Estaban pidiendo permiso en su trabajo para que por favor lo esperara y la actuación es el próximo viernes. Oye, te agarro. Uy, no te digo eso de venir de La Habana directamente acá, bravo. Ya. Es que es sencilla, barraza. Esto es demasiado. Pero no te voy. Pero el pobre maestro cubano, chico, el cubano, está pidiendo permiso a su jefe. No, el peruano. No, pero está... Estaba... Estaba pidiendo... Estaba diciendo... Ya voy. Ya voy. Ya voy. Ya voy. No me vengan a aportar mi boli, por favor. Porque... Y no nos como esta semana y le dice... ¿De qué te preocupa si la actuación es la próxima semana? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No puedo creerlo. Escúchame. ¿Cuántas... ¿Cuántas...? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién era? George Clooney. Que te quedase paralizada con George Clooney. Pero él tiene un flaquito, ¿no? George Clooney. Sí, pero es demasiado ese hombre. Pero... Es guapo, pues, pero... Pero... Sí, no vamos a los inteligentes. Y George Clooney es inteligente. ¿Cómo sabes que es inteligente si te quedaste paralizada? Por las películas que hace, lo que produce, lo que habla. Es un hombre muy inteligente. Sí, sí, ¿no? Pero claro, mujer. Si quieres... No, no, no te parece. No, no, no pensé. No, no, no. O sea, tú te paralizas... Ante la inteligencia y la sensibilidad, sí. Yo también. Un hombre inteligente ya me termina matando. ¿A ti? Sí. Sí, porque si no saben conversar y... Ahora, si mido un 80 y está cortachón y agarrado, bueno, no hay problema. También. También. Un 80, eres brava. Pero qué, mi mamá, mi mamá 1,50 y mi papá 1,80, porque yo no. Tu mamá era 1,50 y tu papá 1,80. Pero 1,50, mi papá fue 1,80. ¡Guau! Sí, señora. O sea, le llevaba dos cabezas casi. Sí, efectivamente. Pero bien, ¿no? Claro. Además, ¿qué en las...? No pasa nada. No, sí. No pasa nada. Te están pidiendo en Twitter, por favor, un tondero. Un tondero, pero hagámonos. Hagamos uno. Un tondero, pero gracia, arrogancia... No, un pedacito de... Gracia, arrogancia y salero, señores, eso es tondero. Oigo, oigo, ah, ah. Gracia, arrogancia y salero, señores, eso es tondero. Oigo, oiga, ah, ah. Ah, 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 por así. Que con guitarra y cajón, ya el compás de alegres palmas, nació con la cumanana, en bella tierra piurana. Que con guitarra y cajón, ya el compás de alegres palmas, nació con la cumanana, en bella tierra piurana. Estoy muy feliz. Bravo. ¡El quiebre! ¡El quiebre! ¡El quiebre! ¡No, la rovía no está que... No, a veces ahí está, pero bailando. Está bailando. Todo un concierto privado Has visto, como te queremos Cecilia, tú en escena Haces unos quiebres así Te mueves con tu pañuelo Me encanta cuando haces esos quiebres Esos quiebres los vamos a hacer El 2 de marzo Invita a todos los televidentes El 2 de marzo, ya saben amigos, los esperamos En el Centro Cultural RIMAC Del Balneario de Asia Vamos a hacer todas las mencionadas hace un momento Bueno, Tania Libertad, Eva Ión Cecilia Bracamonte, Yuli Freo Bartola, Edith Barr Cecilia Bello Luz y Abel Y Cecilia Bella Así que vamos a estar Va a ser lindo Va a estar maravilloso Que pena que no fuera ahí Y al final se va a cantar una canción entre todas Claro, tiene que salir las dos Tienen que repetirlo aquí en Lima Por favor, ¿no? Sí, creo que sí, debe ser La segunda versión, Rocío, de repente En Lima Bueno, permite mirar Una pausa y regresamos Ya, ¿cómo no? Para despedir con sabor Con música Yo les tengo que decir algo Que me ha alegrado muchísimo Mañana en Somos La primera columna De Pedro Suárez Bertis De Pedrito Muy bien Que esté escribiendo Cambio de Planeta En recuerdo de los días En los que aún se podía Platicar a gusto Ahí está Pedro Pedro, te felicito Eso era lo que todos Te pedíamos Que escribas Ahí está Pedrito, muy bien Estoy segurísima Que mañana va a ser Lo más leído de Somos Regresamos con Cecilia Barraza No, no, no No, no